¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Me presento para las chicas nuevas que se están suscribiendo y también para los chicos porque hay de los dos, ¿verdad? Mi nombre es Yesenia Madrid, soy de Michoacán y mi canal se trata de decoración y manualidades también, chicas. Les quiero decir que no vengo sola, estoy en un colaborativo con cinco de mis amigas. Les voy a dejar sus canales, sus descripciones aquí abajito para que cuando terminen de ver mi video vayan al de ellas, lo miren, los compartan también y las que no están suscritas, por favor, mis chicas, puedan suscribirse si les gusta su contenido. Es muy variado, todas. Todas tienen diferentes cosas, pero es muy, muy bonito, chicas, y créanme, les va a encantar. Suscríbanse y sin más nada que decirles, mis chicas, ya de bla, 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 vamos a comenzar con la decoración de mi sala de primavera 2020. Espero y les guste, mis chicas, les mando un abrazo, bendiciones y que estén muy bien. Bye. Bueno, chicas, vamos a comenzar aquí con el video, miren, les voy a mostrar cómo está la sala ahorita, ya está completamente vacía. Solamente coloqué las cortinas. Ese es el color que aún se utiliza. El color menta. Y con rosa. Es como un, es rosa y parece como moradito a la misma vez, pero es más rosa. Nada más dejé eso, ya lavé la, mi lámpara. La parte de arriba de la tela, ya la lavé y la tengo limpia. Y así está, completamente vacío, nada más está el cuadrito. Y es todo, vean. Entonces vamos a comenzar, chicas, les voy a mostrar los cojines que voy a poner. Como podrán ver, el color que vamos a estar utilizando es como el de las cortinas, que es este azul o verde agua, no sé cómo lo quieran llamar. Es este. Y este es como un color rosa, como si fuera como un, sí, fuchsia o moradito más o menos de vida, pero pues para mí es rosa. Los estuve mandando hacer, chicas, yo compré la tela y los mandé coser. Nada más yo les pegué estas tiritas de brillos. Se los cosí con la aguja, se los iba a poner con la pistola de silicón, pero no pegó en la tela, chicas. Y pues me costó irse los pegando con la aguja. Y lo... Vean qué padre se miran. Van a hacer esos. Y este también lo hice, miren, pero este lo quise hacer diferente. Este lo voy a poner en el sillón más pequeño. Y le hice lo mismo que aquellos, pero... También lo hice al contrario, a la... Miren. Quedaron muy bonitos. Me encantó este. Los otros no lo quise poner igual, porque como que ya se me hacía mucho brillo. Pero este nada más lo puse para ver qué tal me iba a quedar. Y quedó bonito. Bien simples de hacer. Son tres cojines de estos. Y tres de estos, chicas. Vean qué panos están. Ahora vamos a comenzar con la decoración y acomodándolos. Vamos a comenzar, chicas, poniéndola... La cobijita. Voy a seguir poniendo esta misma. Vamos a poner los cojines. Y este también. Ustedes me dicen qué tal se mira con el rallado este y el rosa. Y ahí me dejo puesto si les gusta la combinación o si quitamos el rallado. ¿Qué les parece? A mí me gustan mucho ellas. Vean. Ahora vamos a seguir con el otro sillón. Ahí estaré poniendo igual, ¿no? Y también este. Como ven, chicas, ¿les gusta? Díganme si les gusta cómo va quedando. Vean. A mí me encanta el color. Piñón. 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 Y igual. Pondremos este. Piñón. Mueve el rallado. Ahora esto. ¿Cómo ven, chicas? ¿Les gusta? ¿Qué? 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 Ahí vamos a estar poniendo este rallito. Es la base que compré en Waldo's que les mostré en videos pasados. Lo pinté de blanco y le puse color dorado aquí abajo. Y miren, combiné en rosa fuerte, más bajito. Miren. Blanco. Y se me hizo muy bonito. Estaremos poniendo por aquí. Miren este candelabro que hice. Lo... Nada más compré las basecitas también. Costaron 19 pesos en Waldo's. Las pinté. Y esta era de la cúpula, una cúpula chiquita que tenía. Ya me la han visto. Y le quité el platito de abajo. Y simplemente le puse este... Estas piedritas y las pegué con silicón para después poderse lo quitar. Y ya me quedó como un candelabro. Estaremos poniéndole encima esta velita rosita. Y vean esta bandejita también que hice. Ya tenía este platoncito. Nada más compré en balsina un paquete de estas gemitas. Me costó 19 pesos. Y lo único que hice fue pegarlo. Vean. Quedó muy bonito. Es como un portabelas. Este me costó 30 pesos. Pero ya tiene desde que decoré la primera vez mi sala. Y nunca lo había usado. Vean. Lo voy a poner como por aquí. Y este lo estuve reciclando. Esta basecita también me la encontré. Vean. Y me gustó mucho. Lo podemos poner hasta aquí. Vean. Me gustó mucho como se ve. Porque adentro le podemos poner una vela. Ahorita no tengo velas altas. Pero le podemos poner una vela y quedaría muy padre, chicas. Déjenles muestro como se ve todo. Vean, chicas. Así se mira de cerca. Vean que no se ven hermosos esos cojines. A mí me encanta la combinación. Me gusta mucho el rosa. Vean. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.